Ya pues, nos cambiamos de pantalla, estamos acá en la... Me encanta esta zona, la zona P3 que le decimos nosotros, que es como el tecnicismo para hablar de la pantalla gigante y tenemos una pareja de lujo. Pero de lujo, el mejor equipo de meteorólogos que nos van a decir. Preguntaba la señora Vicky, ¿llueve o no llueve? Porque ella dijo, yo sé que llueve hoy día en la tarde. Depende del sector y también de la región. Sí, de todas maneras. ¿Empezamos por el norte? Vamos por el norte, sí. Pero con lluvia. ¿El norte que está con lluvia dices tú? Claro, que puede haber lluvia en el norte. Sí, partamos con eso. ¿Por qué? Porque en la región de Atacama específicamente estamos esperando precipitaciones. ¿En qué parte de la región de Atacama iban? Salvador. Y probablemente Copiapó también. Pero sí seguro en la precordillera. Ah, pero ahí se muestra un Copiapó soleado, absoluto. Es que después va a quedar soleado, estamos hablando de las primeras horas. O sea, la gente de Copiapó podría tener gotitas ahora. Es probable que tengan gotas en la mañana y parte de la tarde y después ya va a despejar. Pero sin embargo, en precordillera sí van a haber precipitaciones y el Salvador también. Sí, en sectores cordilleranos. ¿Precipitaciones más importantes? Sí, más importantes que en sectores de los valles que podría caer algún chubasco muy débil en Copiapó. Pero en la precordillera y en la cordillera hoy día precipitaciones que podrían ser un poquito más importantes que lo que va a pasar en los valles. Eso para hoy. Porque eso activa a quebrada y todo esto que conocemos. Qué buena pregunta. Gracias, Don Iván. Considerando lo que ha pasado en los últimos días, hay poca nieve acumulada. Ya. En esos termaceros se encuentran entre 3.600, 3.900 metros. Pero con poca nieve acumulada la posibilidad es baja, pero existe. Va a depender exclusivamente de la cantidad de agua que pueda caer en el sector de la cordillera y que arrastre unos ciertos residuos hacia los sectores más bajos. Va a estar alerta. Importante dato porque además zona turística también, por ejemplo, San Pedro de Atacama, que en fin de semana largo puede haber también mucha gente que llega. Claro, pero para San Pedro no se está estimando precipitaciones en San Pedro, solamente en la parte de la región de Atacama. Imagen que nos llega desde Antofagasta. Miren qué lindo está, está precioso. Sí, precioso. Oye, qué lindo, pero muy soleado. Oye, se hicieron cargo de tu reclamo. ¿Quién? Ah, cámaras de zapping. Sí, sí, que eran gratuitas, bien memo. Gratuitas y de calidad. Gratuitas y de calidad y queríamos verlas. A mí me encanta ir viendo el tiempo y que salga un video, una fotografía. Oye, y en general, el resto de la zona norte, la costa con algunas nubes, pero por la tarde muy poca nubosidad, debiese más bien dominar el sol durante horas de la tarde en sectores de la costa. En el interior, prácticamente soleado, pero algo de nubes altas se van a ver, por ejemplo, en el interior de Arrica, Parinacota y también de Tarapacá. Maravilloso. Perfecto, seguimos avanzando. Seguimos avanzando y llegamos a la zona central. La Serena con cielo despejado, viento en la tarde, unos 40 kilómetros por hora. ¿Tenemos imagen de la Serena, Memo, por favor? Vamos a ver la imagen. De todas formas, hay algunas nubes matinales, pero en general va a despejar. Mirá el faro. Las nubes matinales, pero va a despejar. ¿Ahí se nota, ve como despejado arriba? No, todo es típico. De la costa. Claro. No es vaguada costera. La gente cree que cuando hay nubes en la costa es por vaguada costera. O sea, no todo es vaguada costera. No, no, no. No siempre. Es acción del anticiclón. Ya, perfecto. El anticiclón, cuando está la inversión a cierta altura, deja nubosidad por la gran cantidad de humedad. Me gusta. Va a despejar Serena con viento moderado en la tarde. De Ovalle también ha ingresado algo de nubosidad, pero está parcial, pero va a despejar. Los Andes también se lo despejaban. Lo mismo va al Paraíso. Va a despejar al Paraíso. Hay algunos bancos de nubes bajos. Así está, Valparaíso. Mire qué lindo. Sí, en general. Hay algunos bancos de nubes, pero van a ir disipando. La idea es que, en general, Coquimbo y la región de Valparaíso parten el día con nubes y después empiezan a quebrar la nubosidad hasta finalmente verse el sol. Entonces, por eso, por la mañana sí podríamos tener nubes, pero por la tarde ya empieza a quebrar las nubes. Un clásico de la costa. Pero también en el interior, en este caso, después sale el sol más tardecito. También en el interior, no solamente hoy día en sectores costeros, también en sectores del interior con nubes por la mañana y debiese empezar a quebrar la nubosidad por la tarde. Muy similar a lo que esperamos hoy día, por ejemplo, en Santiago. Cielo más bien nublado, con probables precipitaciones débiles, aisladas en sectores cordilleranos y precordilleranos. Sector, por ejemplo, San José de Mayo. Claro. Algunas precipitaciones muy débiles, aisladas. También en el sector de Wimpine Hospital Champa. Y lo que sí hay que mencionar es que también por la tarde, sectores ponientes de la región metropolitana también podrían quedar parcial. Esta condición de posibilidad de precipitaciones son para la cordillera y sectores de la precordillera. Claro, y el sur de Santiago también como Wimpine, esa zona, que ha estado goteando, me informan aquí, alguna que otra gotita, pero muy débil. Pero está la posibilidad. Pero no es una gran lluvia. No, no esperemos lo que pasó ayer, que acumularon más de 5 milímetros. Oye, cayó un poquito. Solamente algunos gotitos. Sigamos avanzando, ¿qué le parece? Nos vamos a la Rancagua, a Talca. A un lado, pero en la tarde puede tener algunos chubascos aislados. Poca cosa también. En Talca sí, precipitaciones que van a ir declinando un transcurso a la tarde. Y ahí cambia el panorama. Sí, cambia el panorama porque en la región de O'Higgins y Maula estamos esperando estas precipitaciones también, en sectores más bien cordilleranos y precordilleranos. La costa, por su parte, no se sorprenda si es que ve el sol durante horas de la tarde, porque es el pronóstico que las precipitaciones se queden en sectores más bien interiores. ¿Qué pasa en la región de Ñuble? En la región de Ñuble, muy pocas nubes durante el día de hoy debiese dominar el sol. Las temperaturas sí, aunque vea el sol, se van a mantener bastante bajas, cerca de 13 grados para Chillán. Y para la región de Bío Bío, también un cielo más bien parcial, temperaturas dentro de todo bastante frescas para la jornada del día de hoy. 12 grados Concepción. Si estamos en presencia de una alta presión de origen polar, a eso se ve que las temperaturas máximas son bastante bajas y las mínimas también han sido muy bajas. Leí por eso que se venían extremas mínimas, ¿puede ser o no? Sí, puede ser. De hecho, lo que viene a continuación, como por ejemplo la región de la Araucanía, ha tenido una mínima de cerca de 2 grados bajo cero. En una de las estaciones, en otras estaciones han marcado un poquito más y otras un poquito menos, pero en general temperaturas negativas. Para Temuco, parcial. En Valdivia, hay un chubasco. También los solos, un chubasco aislado con una máxima de 11, y Puerto Montt también con precipitaciones que son de carácter en general débil y tienden a reclinar ya en horas de la tarde. Oye, ya nos están llegando las primeras imágenes de la gente. Ay, qué bueno, me encanta. Más 569-9407-0107 es el WhatsApp del Buenos Días a todos. Hay una editora de WhatsApp, ¿sabías tú de eso, no? Y que va en la foto, la selecciona y en un ratito las vamos a estar mostrando. Se llama Camila Cierro, mi nueva mejor amiga, con quien compartimos el gusto por el turrón. ¿Verdad? No sabía. ¿En serio? No sabía que te gustaba tanto el turrón. Es bueno. Bueno, justo ahora me dicen que está comiendo turrón. ¿Cómo es eso? Te va a conviarte a dejar un pedacito. Pero me encanta, mándanos las imágenes, veamos que nos está llegando tomando desayuno, por ejemplo, en la camita, viendo el Buenos Días a todos. Yo conozco dos turrones. Hay turrones y turrones. El humorista. El gran chile que es con vino tinto. El humorista. Claro, es el turrón de vino. El turrón de vino. Es buenísimo. Es bueno. No, me gusta el turrón clásico. El turrón, el español. El que tiene una laminita como de... Ese es maravilloso. Pero cuando éramos chicos había un turrón. Ahora como que se han ido malísimo así. Ahora se han ido sofisticando. Y le mandamos al humorista un abrazo grande. Yo trabajé con turrón, la dupla de humorista en Coliseo Romano. El niñique, igual decían el guanyi, guanyi. El turrón y el turrón. Ya se me olvidó. Bueno. Ya, sigamos. Ahora hacemos. Ahí nos queda un puerto. Lo último que supimos es que estaba muy enamorado, ¿te acuerdas? Bueno, sigamos. Bueno, precipitaciones generales que van a declinar. Seguimos avanzando. En nuestra zona austral, la costa de Aysén, con hartas nubes, podría llegar a caer algún chubasco, pero muy aislado. Lo importante es que sectores costeros, nublado en el interior, las nubes van a estar parcial. Solamente cielo parcial. También temperaturas muy bajas para la región de Aysén. Miren, 6 grados va a ser la máxima en Coyhaique. 3 solamente en Villa O'Higgins, o sea, temperatura muy, muy bajita. ¿Y qué pasa con la región de Magallanes? También un cielo más bien parcial. Mínimas que estuvieron muy bajas por la mañana, 4 grados bajo cero en Punta Arenas. Y las temperaturas máximas también se van a estar bastante bajas, pero aún así, algo de sol se va a ver mezclado con esa nubosidad. Oye, a ver si el...